En el capítulo de hoy descubriremos el amanecer llanero. Una experiencia única en la que disfrutaremos del esplendoroso sol de los llanos orientales. Nos sumergiremos en la exuberante naturaleza de esta maravillosa región colombiana. Bienvenidos al capítulo de hoy de Adónde Ir. Yo soy Luis Hernández y hoy quiero invitarte a deleitarte con este hermoso amanecer llanero. Estoy en este momento en los llanos orientales y esto es espectacular. Sucede a las 6 de la mañana, por eso me mide muy temprano con todo el equipo, con todas las personas que decidieron tomar este tour. Mira eso, qué belleza. El momento de partida fue bien temprano, acompañados por nuestro guía turístico Orlando Muñoz. Partimos en una cómoda camioneta desde el Hotel Rosalinda Campestre. El trayecto nos llevó a un lugar mágico, donde el sol naciente pinta el horizonte con colores fascinantes. Allí tuvimos la oportunidad de apreciar el majestuoso amanecer llanero, un espectáculo de la naturaleza que nunca olvidaremos. Y hoy vamos a ir a ver cómo es lo que nos hizo. Vamos a ir a ver cómo es lo que nos hizo. Y aquí está las 4 áreas de la naturaleza que sucede. Y ahora vamos a ir a ver cómo es lo que nos hizo. Y aquí va a ver cómo es lo que nos hizo. solamente sucede durante algunos minutos 6 de la mañana 6 5 6 10 y luego pues ya sale el sol con todo su esplendor pero lo más hermoso es este crepúsculo apenas cuando está naciendo el sol en muy pocas partes se aprovecha o se disfruta está este hermoso paisaje el paisaje se vistió de tonos cálidos y suaves creando una atmósfera que nos llenó de asombro y gratitud por la belleza de este rincón del mundo además de ver salir el sol podemos escuchar cantar las aves podemos ver el ganado en sus corrales es hermoso podemos ver avistamiento de aves precisamente ahorita acaba de pasar unas unas cotorras unos loros y pues la verdad es que es muy hermoso todo este panorama que estoy observando en este momento pudimos observar aves de todos los colores y tamaños volando libremente en su hábitat natural la conexión con la naturaleza fue tan intensa que nos hizo sentir parte de este ecosistema único uno de los momentos más especiales del recorrido fue cuando visitamos un ato y una finca llanera donde pudimos vivir de cerca el auténtico estilo de vida de la región y comprender la importancia que tiene la actividad ganadera en la cultura llanera bueno acá vamos a entender lo que es una finca la mano derecha ustedes ven la propiedad que se llama la finca creo que la finca pancha la finca pancha está conocida porque tiene un entero porque usted ve la casa porque usted ve la piscina y es una finca son siete donde por máximo hay 10 cabezas de ganado máximo 50 cabezas de ganado y tiene un poco de territorio los atos son los que ustedes encuentran acá al lado izquierdo estos son los atos y por qué es ato se conoce por la entrada de palma y la casa está en el centro del territorio es donde decían los amigos o los compadres o los antiguos personales y cuál es su propiedad lo que sus ojos ven y algo más la finca que está acá que la llanerita viene desde más o menos desde el colegio o sea donde paramos del morichal y van a estar no para de la extensión donde nosotros llegamos y de acá hasta el río coa para poder caminar o poder pasar el ato tenemos que caminar en montar caballo entre 5 y 6 horas en pasar toda la el ato llanero listo y está debido por diferentes potreros para poder colocar sus cabezas de ganado cada manto de ganada son entre 100 y 150 ya tiene demasiados lotes y piden por por aproximadamente entre 2000 y 3000 cabezas de ganado este es el ato y esa es la fin si vemos ahí vemos el pájaro negro ahí está en el árbol villavicencio se conoce como uno de los prioneros en avistamiento de aves y de arriba los loros la cordillera tiene los nevados y los nevados tienen el agua y ustedes gozan de ese agua listo pero cuando se terminan los nevados como a subsistir el llano si no hay cordillera te saca subsistimos de los moriches ahí nace el agua brota de la tierra porque dios es tan bello encantador brota la tierra manantial de agua por eso el quien destruye corta un morichal se está matando a sí mismo vamos a hablar sobre ahora sobre la estructura del ganado tenemos allá ese corral que se llama el embarcadero y desembarcadero tiene la altura allá al fondo del tablón del camión o sea que el camión entra de cola así como está el carro entra de cola lo colocan acá y bajan el ganado o suben el ganado embarcadero cuando sube desembarcadero cuando va una vez llegue el ganado al establo lo escogen según para lo que quieran y entonces lo pasan al establo a lo podríamos llamar acá lo revisan miran observen y ya una vez ganizado y listo pasan al establo B o sea que ya el ganado está listo se coloca acá pierna 1 pierna 2 igual lo y subo para refrescarnos nos aventuramos a bañarnos en la quebrada del oriente un pozo de agua cristalina que nos ofreció un momento de relajación y diversión en medio del calor llanero qué manera perfecta de conectar con la naturaleza y revitalizar nuestros sentidos y así con el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables culminó nuestro tour amanecer llanero espero que hayas disfrutado tanto como nosotros y si deseas vivir esta increíble experiencia no dudes en unirte al próximo tour amanecer llanero te prometo que será una vivencia que recordarás toda tu vida muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo espero que te haya gustado dale un me gusta compártelo y comenta que te ha parecido este hermoso amanecer llanero y